¿Qué tal a todos chicos? Espero que se encuentren muy bien y pues bienvenidos a otro capítulo más de la guía de misiones para los Sims Replay o los Sims Gratuito. Y bueno de antemano una disculpa por los retrasos, bueno he tenido muchas ocupaciones por allí pero bueno ya estamos aquí con mucho ánimo y el día de hoy vamos a estar haciendo la misión que había quedado pendiente que es hilando fino y para eso ya tenemos también ancianitos aquí que los convertimos en uno de los capítulos pasados, ancianito de mi clon y del clon de mi espósito. Bueno pues vamos a empezar con los objetivos como tal, tenemos aquí llamar a un amigo y nos dice La vida es un poco más complicada que de costumbre en Ciudad Sim, llame a un amigo para despotricar. Bueno si terminamos esta misión a tiempo, el tiempo que nos da son 119 horas lo que me aparece aquí, pues nos vamos a ganar este bonitocito de patchwork exclusivo para regalarle a los nietecitos Y vamos a desbloquear, bueno esto, así no lo terminamos a tiempo, pues esto igual nos lo da, que es desbloquear la afición de patchwork y los artículos correspondientes. El osito pues nada más es como un plus, ¿no? Y si no lo hacemos a tiempo pues habrá que comprar este osito de la tienda online. Entonces bueno, quedamos que tenemos que hablar con un amigo, así que vamos a utilizar el teléfono y vamos a llamar a un amigo. Muy bien, pues vamos a adelantar. Y lo siguiente es llevar a un Sim al parque. Qué raro, si han cruzado las líneas y una Sim anciana ha contestado el teléfono. Su voz denotaba tanta alegría de vivir que daba un poco de envidia. Tiene que haber una razón para tanta felicidad. Ha dicho que le gustaba ir al parque, ¿por qué no te pasas por allí? Lleva un Sim al parque a ver qué pasa. Bueno, pues la única anciana que tengo en esta ciudad es esta y no quiero crear otra, así que pues nada. La voy a llevar al parque y si necesito de otro Sim voy a llevar a uno que no sea anciano. Bueno, aquí ya tenía a Sims en el parque, así que ya me dio por cumplir el objetivo. Y dice aquí mirar con serenidad en un banco del parque, creo. Pues nada, ya estamos en el parque. Seguro que hay un montón de cosas que explorar, pero tu Sim tiene la cabeza saturada. Lo mejor será que te sientes en un banco del parque y reflexiones sobre qué quieres investigar primero. Mira con serenidad en un banco del parque. Bueno, nada, pues voy a tomar a esta Sim que ya tengo aquí, nada más. Porque creo que después vamos a necesitar a la anciana. Y es la única que tengo, así que bueno, vamos a ocuparla a ella para que mire con serenidad. Que creo que es lo que estaba haciendo antes de que llegara, de hecho. Bueno, casi. Sí, ahora nada más le faltaba recostarse y bostezar. Muy bien, adelanto porque dura 22 horas. Hola, Annie. Bueno, nuestro siguiente objetivo es preguntar a un Sim acerca de su mirada serena. ¿Has visto a ese Sim que está sentado en el banco? Parece estar muy tranqui, como si todas las preocupaciones hubiesen esfumado de repente de su universo. Pregúntale a otro Sim por su mirada serena. Eh, a ver. Jennifer, pregúntale a Annie por su mirada serena. O sea, después es porque es la Sim que tenía cerca. Mmm, 14 horas. Bastante tiempo. Vamos a adelantar. Y lo siguiente es hacer tarta de manzana. Interesante. Parece que el parque tiene un efecto relajante increíble en los Sims. Seguro que hay más cosas que explorar por aquí. Pero tu Sim tiene hambre. Haz que un Sim prepare una tarta de manzana en casa. Mmm, pues voy a volver con mi ancianita. Y voy a ponerla a hacer la tarta de manzana con la opción de repostería. Ya me la había pasado, aquí está. Y Herzebeth va a preparar tarta de manzana para todos. ¡Woohoo! Muy bien, lo siguiente es darle un poco de tarta a otro Sim. Es un poco raro, pero ha sido muy relajante hacer esa tarta de manzana. El entramado de hojaldre tipo patchwork y el tacto suave y cálido de la manzana asada puede llegar a calmar los nervios de un Sim. Pero tu Sim ha hecho una tarta demasiado grande. Dale un poco de tarta a otro Sim. Bueno, vamos a llevar a Herzebeth al parque para que comparta su tarta con las otras Sims. Muy bien, ¿por qué tenía que llegar tan lejos? Bueno, a ver. Porque estos ancianos caminan muy despacito. Pero vamos a llevarle la tarta. ¡Hola, mija! ¡Te traje tarta de manzana! Muy bien, pues ya le dimos la tarta. Y vamos a ver el siguiente objetivo que es dar de comer a los patos. Ese Sim ha sido muy amable al ofrecer la tarta. Pero se la ha dado a un Sim con intolerancia a la manzana. Lleva el trozo de tarta al parque y dásela a los patos. Seguro que se ponen a mil con tanto azúcar y te dan bonificaciones. Bueno, vamos a ver. Los patos están hasta acá. Vamos a darles la tarta. Alimentar a los patos. Lo malo es que caminan muy, muy, muy despacito. Y eso que está inspirada, en teoría cuando los ancianos están inspirados, es cuando más rápido caminan. Y aún así es como que va... Pasito, pasito. Lo cual supongo que es normal, ¿no? Por la edad, pero... Pero necesitamos hacer los objetivos rápido, entonces. Eso no es bueno. Voy a adelantar. Sus patos siguen desapareciendo. Patos fantasmas. Lo siguiente es pintar un cuadro. Qué reconfortante ha sido ver a ese Sim sentado al sol dándoles... Dándoles... De comer a los patos. La imagen se ha quedado grabada en la mente de tu Sim, pero no durará mucho. Haz que tu Sim pinte un cuadro antes de que lo olvide. Nota, para pintar el cuadro necesitarás un caballete. Puedes comprar uno en la tienda de ascensos, en el mapa de la ciudad. Ok. Bueno, por si ustedes no tienen un caballete... Ya saben, les voy a mostrar. Seguramente a esta altura del juego ya lo saben, pero... Por si las dudas, y nos quedó por ahí un despistadito... Pues aquí tenemos el caballete, ¿ok? Y aquí lo podemos comprar. Pueden comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que quieran. Le voy a comprar dos. Y voy a ir a casa de Jennifer para que Jennifer pinte un cuadro. Bueno, pues ya estamos aquí. Me había olvidado que había puesto a Jennifer en una casa en Neo Tokyo. Creo que le va más a otro tipo de casa. Bueno, ya después la mudaré. Por el momento voy a ponerla aquí para no perder más tiempo. Y en el inventario encontramos los caballetes. Ah, miren, ya tenía uno. Bueno, vamos a poner uno aquí en la habitación. Y vamos a ponerla a pintar. Vamos a ver qué rayones hace Jennifer. ¡PICTATUBA! ¡Ay, qué bonito! Hizo un cometo y un paisaje todo bello. Bueno, lo siguiente es flipar al ver el cuadro. Ahora que lo pienso, ese cuadro no tiene nada que ver con la sim que le estaba dando de comer a los patos, ¿no? Según tenía que dibujarla. Pero bueno, ¿has visto ese cuadro tan colorido? Solo con eso cualquier sim se pone de mejor humor posible en esta vida. Haz que un sim flipe al ver el cuadro. Muy bien. Es toda una artista egocéntrica y va a flipar viendo su propio cuadro. Muy bien. Dura bien poquito, pero igual voy a adelantar para ir avanzando en la guía. Y lo siguiente es jugar partida de ajedrez interminable. Mira, ese sim está flipando. Se ha emocionado más de la cuenta al ver ese montón de manchas de colores en un lienzo. Lo que tu sim necesita es una partida larga y sosegada para calmarse un poco. Acércate a un tablero de ajedrez y juega una partida interminable. Ok, nota. Si tus sims ancianos tardan mucho en trasladarse de un lado a otro, bla bla, prueba a inspirarlos para que muevan las piezas a lo que les decía hace ratito. Voy a ir al parque porque allá hay mesitas de ajedrez. Le vamos a poner a jugar aquí a Jennifer. A jugar a partida interminable. Un día. Vamos a ponerla a jugar con Annie. Ah, miren, ella no puede jugar. Ah, sí, es que no le apreté a la mesa. Hay que picarle a la mesa de ajedrez. Qué bonitas las dos rubias jugando. Bueno, vamos a adelantar a Jennifer. Y vamos a ver el siguiente objetivo. Chocar los cinco con un sim. Esa partida de ajedrez ha sido increíble y el diseño del tablero de ajedrez era genial. Parecía una colcha de patchwork incluso. Chocar los cinco con otro sim para celebrar esa partida de ajedrez tan estupenda. Nota para chocar los cinco con otros sims. Los sims adultos deben hacerse amigos. Después mantén seleccionado a uno. Toca a otro y selecciona chocar los cinco. Ok, bueno. Entonces no podemos chocar los cinco con Annie porque ella es adolescente. Bueno, nada más para hacer la prueba. Las hice amigas. ¿Y a dónde vas, Annie? Y pues sí, también puede chocar los cinco con Annie aunque sea adolescente. Así que vamos a chocar los cinco con ella. Porque con ella jugamos ese juego de ajedrez. Entonces tiene más sentido. Bueno, vamos a ver el siguiente objetivo. Que es llamar por teléfono al sim anciano para que vuelva. Últimamente hay muchos sims felices por aquí. La mirada cálida del sim del parque. El sabor reconfortante de la tarta de manzana. El colorido de ese cuadro tan bonito. El diseño de patchwork que imitaba un tablero de ajedrez. Cálido, reconfortante, colorido y estampado. Aquí hay algo. Pero, ¿qué relación guarda todo esto? ¿Aquel sim anciano de antes sabía mucho sobre la felicidad? Haz que un sim llame por teléfono al sim anciano para que vuelva. Y de hecho ya le cambiaron también. Estoy viendo la descripción a los objetivos. Porque antes este objetivo era muy confuso. Se lo decía. Llama al sim. ¿Cómo decía? Háblale al sim anciano para que vuelva. O algo así. Pero la idea es que no sabíamos. No nos daba ni la pista de que tenía que ser por teléfono. Entonces, bueno. Es algo positivo de estas nuevas actualizaciones. Ya son un poquito más claras en algunas cosas. Y desde aquí vamos a llamar al sim anciano para que vuelva. Diez horas. ¿Quién se pasa? No, más. Diez horas y media. ¿Quién se pasa diez horas y media al teléfono? Solamente alguien que trabaje hablando por teléfono, ¿no? Pero es mucho eso. Bueno, vamos a ver el siguiente objetivo. Emocionarse más de la cuenta con otro sim. Ese sim anciano es muy inteligente. Ha dicho que lo que tu sim necesita es una colcha de patchwork. Haz que dos sims se emocionen más de la cuenta al oír esta revelación. Bueno, vamos a traer a la ancianita. A mi ancianita. Mi clon ancianita. Y vamos a hacer que se emocionen más de la cuenta. ¡Bazuda Boo! ¡Bazuda Boo! ¡Ebi Gronk Snow! ¡Ja ja! ¡Ritzel! O sea, yo creí que iban a ser gestos más emotivos y todo, pero no. Nada más platicaron. La siguiente es buscar información sobre patchwork en internet. Una colcha de patchwork es la felicidad personificada y aderezada con un batiburrillo de confort y creatividad. Pero, ¿cómo se hacen? Busca información sobre patchwork en el mar de sabiduría de internet. Pues ya que estamos aquí, en casa ajena, vamos a tomar presta de este ordenador caro. Busca información sobre patchwork. Cinco horas y media. Bueno, yo creo que eso sí es más creíble, que alguien pase cinco horas y media en la computadora. Vamos a adelantar. Lo siguiente es ir a la feria de patchwork en coche. Según la sabiduría infinita de la interweb, al parecer hay una feria de costura que se está celebrando ahora. Lo malo es que está a unos cuantos kilómetros de aquí, pero aún hay tiempo. Haz que un sim vaya en coche a la feria de patchwork. Bueno, no recuerdo qué sim tiene coche y cuál, ¿no? Bueno, aquí evidentemente no tenemos coche. Así que voy a ir a la concesionaria a comprar un auto. Aquí tenemos la concesionaria. Tengo el vago, recuerdo de que ya les había mostrado algunos de los autos disponibles, los precios y todo eso. Pero la verdad no recuerdo bien. Y bueno, por lo menos voy a comprar un auto para la casa donde está Jennifer. Creo que este combina más o menos con los colores de la Neo Tokyo. También puede ser... Por acá teníamos un coche que se veía muy futurista. También podría ser ese. Aquí tenemos el coche de ciencia ficción. Bueno, voy a probar con este. Creo que le va mejor a esa casa, este tipo de coche. Y vamos a dárselo a Jennifer. Jennifer, Jennifer... Ahí, ya se me fue. Aquí está. Muy bien, y pues vamos a regresar a casa con ella. Ya debe estar el coche ahí. Aquí lo tenemos. Así que vamos a dar un paseíto. Vamos a ir a la feria de Patchwork en coche por 20 horas. Y bueno, esto también es una forma extra para ganar algo de simoleones. Y de vez en cuando también puntos de estilo de vida. Si ustedes tienen un coche, pues les va ahí dando un pequeño dinerillo mientras pasea. Y les digo, de vez en cuando también suelta puntos de estilo de vida. Obviamente que entre más caro es el auto, más premios y cositas nos va dejando por el camino. Pero bueno, vamos a adelantar la acción. Y listo. Vamos a ver el siguiente objetivo. Es hacer café elaborado. Esa feria de Patchwork ha sido muy interesante. Tu sim se cae de cansancio, pero con tantas emociones no puede irse a dormir. Haz un café elaborado para que no se le cierren los párpados a tu sim. Vamos a tener 75% de la misión. En teoría ya falta poquito. Y no recuerdo si por aquí tenía una cafetera. Creo que no, así que voy a comprar una de rápido. De hecho tengo una por aquí en mi inventario, así que ya no la voy a comprar. Voy a utilizar esta. Recuerden poner en buena posición sus objetos. Para que sus sim puedan acceder a ellos sin ningún problema. Y vamos a hacer el café elaborado. Y bueno, lo siguiente es cultivar patatas. En la feria dicen que todo aficionado al Patchwork debe tener las manos bien curtidas. Enfúndale unos buenos guantes a tu sim para cavar la tierra. Cultiva patatas. Bueno, vamos a poner por aquí un jardincito. Ah no, ya tenemos aquí un jardín. Así que vamos a cultivar patatas. Y listo. Bueno, lo siguiente es calentar las manos con agua templada. Otro truqui del que te enteraste en la feria del Patchwork es que al parecer viene bien calentarse las manos con agua para que el Patchwork salga mejor. Lo peor que puede pasar es que tu sim acabe con las manos relucientes, así que prueba a ver si es verdad. Pon las manos de un sim en agua templada. Muy bien, pues ya pasa, nos hacemos unos cuantos simoleones con esas papas. Y vamos a lavarnos las manitas. Calentarse las manos. No es ustedes, pero a mí me encanta el diseño de la casa Neotokyo. Es muy colorida e incluso el baño tiene mucha onda. Me gusta bastante esta casa prediseñada. Bueno, vamos a adelantar. Lo siguiente que nos pide es jugar a Imagina tejer una colcha. A tu sim no se le da nada mal esto, pero tiene mucho que aprender. Aún no es lo suficientemente mayor como para hacer una colcha de Patchwork de verdad, pero puede practicar en el mundo virtual con el último videojuego con mandos específicos. Juega a Imagina tejer una colcha en una tele. Vale, pues vamos a jugar aquí. Imagina tejer una colcha. ¿Qué tipo de videojuego es ese? No sé. Bueno, pero hay cada cosa que no debería sorprenderme. No sé qué tiene que ver bailar con hacer una colcha de Patchwork, pero bueno. Vamos a ver el siguiente objetivo. Ya vamos en el 95%. Ya casi terminamos. Conseguir el kit de Patchwork. Todo está listo. Los sims están emocionados. Los ancianos van a estar muy contentos. Y hay un montón de colchas de Patchwork que van a llenar de color las vidas de todo el mundo. Consigue el kit de Patchwork para que los sims ancianos puedan empezar a hacer realidad este sueño. No te encontrarás el kit de Patchwork en la tienda Ascensos. Solo pueden usarlo los sims ancianos. Vamos nuevamente a la tienda de Ascensos. Y pues aquí encontramos ese kit. Voy a comprar varios de una vez. ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido la afición de Patchwork! Ahora tus sims pueden tejer colchas y ser felices. Muy bien. ¡Enhorabuena! Por haber terminado esta misión en tiempo récord, hazlo desbloqueado un osito de Patchwork exclusivo. Búscalo en la tienda para el hogar. ¡Excelente! Aunque el osito no es completamente gratis. Hay que pagar por él. Pero bueno. Ya no tenemos que pagar dinero real. Solamente simoleones o punto estilo de vida. No me acuerdo. Bueno. La siguiente misión que estaremos viendo en el próximo capítulo, por supuesto. Es Sueños Vitales y Legados. Y bueno. Este. A partir de esta misión va a cambiar bastante nuestro juego. En varios aspectos que estaremos viendo después. Ya les iré explicando para los que no están muy familiarizados o todavía no han llegado a este nivel. Y pues nada. Pues eso lo estaremos viendo en el próximo capítulo. Y ya no digo más. Voy a mostrarles el kit de Patchwork y hablarles un poquitito de la afición. Bueno pues aquí pueden ver a mi clon. Mi clon anciana. Disfrutando de esta nueva afición. Voy a adelantar para que. Bueno vean estas cositas que podemos conseguir con la afición. Y bueno. Vamos a ver que nos da. Súper lento. Se mueve. Bueno pues. Aquí ya conseguimos un diseño. Que es en flor. Y pues tenemos que ir obteniendo todos los diseños. Y una vez que terminemos la afición unas tres veces. Vamos a tener un set bastante lindo de muebles. Nuevos muebles para nuestra casa. Por ejemplo aquí. Nos da una silla de Patchwork. Relax. Después nos da un sillón creo que de dos plazas. Y después una cama de Patchwork. Bueno ya he desbloqueado todos los muebles que les mencionaba. Así que se los voy a ir mostrando. Aquí tenemos la cama. Que se llama Colchunator de Patchwork 5000. Y bueno. Nos cuesta 15 mil simoleones. Perdón. Y pues. Aquí lo tenemos. En un momento se los muestro. Más de cerquita. Vamos a comprar. Los otros sillones. Vamos a ver. Bueno. Aquí tenemos el sillón pequeño. Cuesta 10 mil simoleones. Como pueden ver. Aunque creo que no van mucho con esta decoración. Creo que después los voy a tener que quitar. Pero bueno. Vamos a poner aquí unos cuantos. Para usarlos un ratito. Ya que los desbloqueamos. Y por acá tenemos el sillón de dos plazas. El sofá Patchpurri. Aquí lo tenemos. Qué lindo. Y bueno. Aquí pueden ver los muebles un poquito más de cerca. Tiene un diseño como de florecitas. Y bueno. El tejido de la colcha Patchwork. Por supuesto. Esto. Es bastante acorde con. No sé. Si queremos decorar una casa donde vivan ancianos. Creo que esto queda bastante bien. Y pues aquí tenemos la cama también. Muy formal. Y se ve muy cómoda para las espaldas de nuestros sims ancianitos. Y por último también falta mostrarles el osito de Patchwork. Este lo encontramos en la sección de infantes. Y el osito de Patchwork nos cuesta 28.000 simoleones. Voy a ponerlo por acá. Y bueno. Nuestros infantes pueden jugar también con este osito. Y se ve bastante tierno. Y creo que eso es todo. Bueno. Ya vimos entonces la misión. Y las cosas que ustedes pueden desbloquear. Cuando terminen esta misión. Todas las cosas que ustedes pueden obtener. Espero que no haya quedado ninguna duda sobre esta misión. Cualquier cosa relacionada con esta misión. La pueden dejar en los comentarios. Y pues. Yo los estaré viendo hasta el próximo capítulo. Ya saben que si les gustó y les fue de ayuda. Esta guía. O si algún otro capítulo les ha sido de ayuda. Pues no olviden darle like a los videos. Compartirlos. Añadirlos a favoritos. Etcétera. Y todo lo que quieran ustedes hacer con los videos. Comentar. Blah, blah, blah. Y bueno. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.